Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 7-17. Vuelven juntos a la gran pantalla Julia Roberts y George Clooney en una comedia romántica en la que quieren parar una boda, viaje al paraíso. Pero si lo que queremos es pasarlo mal, tenemos dos películas de terror para ello, Jaula y La Huérfana. Mientras que Iván Atal nos presenta El Acusado. Nada de discusiones, ni de agresiones pasivas. ¿Y qué hay de la agresión agresiva? Procura roncar bajito. Llevo una tira nasal. Es todo un misterio que aún sigas solo. Mamá, papá, este es Gede. Ams Bastias Du, Gede. Te lo has aprendido para hacerme quedar mal. Para eso te bastas tú solito. Seguro que no son tiburones. Vamos, no seas miedica. Podrías estar con pinzada con los tiburones. Venga. Es increíble que me haya mordido un delfín, pero a ti qué te pasa. Ha dicho haz presión, me ha dicho George, haz presión. ¿Cuál es el plan? Robar las alianzas. ¿Cómo los ves? Decepcionados. ¿Crees que hacemos mal? Claro que no. ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué es lo mejor para ella? Madre mía, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Ha encontrado las alianzas. ¿Dónde? En el bolso de mamá. Lo sabía. ¿Qué? Está realmente preciosa. Mi abogado ha cometido el oficio. Lo que tú sabes es que me reproche. Dice que yo he violado una tira. ¿Reconeces los efectos que te han reprochado? No. Ella era consentida. Mi hija ha portado plazos para violar contra tu hijo. No es posible. ¿Qué? 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 La enquête es en quoi? ¿Vos êtes placé sous contrôle judiciaire. ¿Vos pourriez vous retrouver en prison? ¿Vos a encontrado en prison? ¿Votre fils? Bon, c'est sûrement une folle. ¿Y si él a vraiment violé? Tu te rends compte de ce que tu dis? Un homme peut mentir parce qu'il a peur, parce que la réalité de ses actes lui paraît insupportable. J'ai rien fait de ça à un cauchemar. ¿Vos l'avez suivi de votre plein gré? Il m'avait dit qu'il avait un couteau. ¿Il vous a menacé avec ce couteau? Ce sont seulement des questions, mademoiselle. Vous dites qu'il a prononcé ces mots, suce-moi, salope. Si le rapport sexuel était consenti, vous trouviez-moi voir, mademoiselle Wiesman, est-ce que vous en voulez aux hommes ? C'est non-violence et des problèmes d'autonomie, c'est que vous en voulez, c'est que vous en voulez, c'est que vous en voulez. C'est la première fois, la neve se laisse mirar sans que vouliez. Et de nuit, quand il soleil se a l'air, les yeux ne peuvent pas de souffrir. Je crois que tu es le moment ideal pour avoir une première entreviste avec le chirurgien. Avec le chirurgien ? Oui. Pero estoy muy perdida Estoy muy perdida porque tengo muchas dudas Tengo muchos miedos Amar Tener una vida simple y tranquila Tener una vida llena de alegría y felicidad Vivir en el presente Intensamente Buenos días Una postal para ti La tienda de las mascotas mágicas anuncia Que las nominaciones han empezado Serás una de las primeras en recibir Un animal mágico Felicidades La tienda de las mascotas mágicas ¡Qué guay! ¡Otra vez! En la papelera del baño ¿Y qué? ¿De quién es? Será de una de mis pacientes ¿Eres geriatra? Pues entonces no lo sé César, ¿esto es tuyo? No, me lo habría dicho Además nos protegemos No puede ser de Pupi, ¿no? ¿Esto es tuyo? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Qué desagradable eres! No, esto no es de Pupi ¿Y de Max? Max nunca ha tenido novia Tuca música clásica y va a pilates El tío siempre está rodeado de chicas No, pero eso es porque tiene Una sensibilidad ¿Singular? Sí, claro No me avergoncéis Perdona, esto es tuyo No, yo no uso esa marca ¿Y June utiliza esta marca? No sé, pregúntaselo ¿June? ¿Quién es June? Es su hermana No No, no te entiendo ¡Mamá! ¡Cuidado! Voy a tener que borrar la tiza ¡Cuidado, cuidado! ¿Te habéis salvado la vida al traerla tan rápido? ¿Y los padres? Seguimos localizándolos Es como si el cuadrado de tiza fuese esta mesa Aquí dentro todo está bien Pero si la obligamos a salir Para Clara es como caerse al vacío ¿Te has pensado esto bien? Los dos lo hemos pensado bien Están todos sus dibujos ¿Qué es lo que te da miedo? Es una persona Prepárese para los cambios Tenemos una terapeuta infantil Que trabajará con ella Cuatro años es mucho tiempo Lo que necesita ahora es a su familia Esther Cariño Soy mami Bienvenida a casa, Esther La dejamos tal y como estaba Haber vuelto es maravilloso He hecho mucho de menos a mi familia Queremos ayudar a Esther A readaptarse a la vida de la unidad familiar Perdón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás siempre llorando? No. ¡Manos arriba, policía! Imagino que no te lo esperabas así. No. Irrumpiste en la boda de Katie McConnel y dos horas después, ocho invitados se intoxicaron. ¿Con algún alimento? No, con algún veneno. ¿Pero de qué me está hablando? Todos los miembros de la familia de Lainey... Los suegros de Katie... ...y su nuevo marido están muertos. ¿Dónde está ella, Estefan? ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Katie McConnel? Nos conocimos en otra boda. Hemos tenido muchas este verano. Me han dicho que tu historial delictivo da miedo. Eso no es cierto. Los de Lainey no son lo que parecen. No te haces tan rico como nosotros, siendo amable. Tengo que proteger a mi familia. ¿Te importaría? Se nota que esta tía te gusta de verdad. Alguien quiere asegurarse de que sea yo la que caiga. A menos que consigamos averiguar qué está pasando realmente. ¡No puedo darme a la fuga! ¡Da el salto! Sí, voy. ¡Joder! ¡Madre mía, vale! ¡Intentan matarnos! ¡Aprimaquio! ¡Aprimaquio! ¿Qué puedo hacer? ¡Evitar que te den!